Mi compañera Ligia Toledo nos tiene información acerca de una persona que ha sido encontrada muerta en el sector conocido como El Granero, en La Terminal. Muy buenas tardes, adelante con los detalles. Así es, Eli, este hecho ocurrió en la 28 calle y 0 avenida de la zona 4 capitalina, justo en el mercado de La Terminal, en el sector El Granero. Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida en un ataque armado. Los bomberos municipales fueron quienes atendieron la emergencia y dieron a conocer que la identidad de esta persona aún no ha sido revelada, ya que no portaba documentos de identificación. La causa de su muerte fue múltiples impactos, tanto en el rostro como en el cráneo. Ya la Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar junto al Ministerio Público para determinar la identidad de esta persona y también saber qué fue lo que ocurrió. Según la información preliminar que se maneja es que el fallecido del lugar se encontraba delinquiendo en el área y el grupo denominado Ángeles Justicieros les dispararon hasta darle muerte. Otro punto importante que vale la pena destacar es que el hermetismo por parte de los vendedores y visitantes del mercado La Terminal se mantiene. Por el momento esta es la información que te puedo trasladar con imágenes de mi compañero Mauricio Soto. Con esto yo regreso al set principal de Noticiete.